Música Hola gente, soy Cap Homes Hace calor en mi poto Yo si soy feo Y le doy gracias a Dios por tener esta voz Mamá, mamá Los payasos de circo tuvieron fome Mi letra tan pesa que ni yo mismo la soporto Cuando empiezo no paro, yo nunca la corto Yo soy más que tú, mientras tú eres un escroto Tu letra la dejo como un calzón roto Tú no eres un maleante, tú eres un peluche No podrás conmigo, por más que tú luches Con estas caras de mono, ni cajando a brome suya Mejor vete a jugar luches Payaso, hágame caso El chitoso tiene miedo al fracaso Mira cuando canta mi primo de 13 años Aprende a cantar y ya te está partiendo el ano Esto fue solo un minuto No tengo tiempo pa' weas De Chairo En multivacénico